Estamos estudiando Tomert Boira, un clásico del Ramac, Ramoje Cordovero, en donde el Ramac está explicando diferentes actitudes y cualidades de Dios para con su creación y cómo nosotros como seres humanos podemos emular a Dios en nuestra relación con el resto de los seres humanos y por supuesto nuestra relación también con Dios. Estamos en el segundo capítulo, en el comienzo digamos, en donde el Ramac está explicando cómo Dios en su cualidad, en su expresión que se conoce en el mundo de Kabbalah, de mística como Késer, Corona, cómo Dios se comporta con su creación en esta expresión y cómo nosotros podemos emularlo. Késer, de vuelta, quiere decir Corona. La Corona está por sobre la cabeza y el Ramac está explicando todos los aspectos que tienen que ver con la cabeza, con la cara, con el rostro, etcétera, como vamos a estudiar. Estamos en la cuarta cualidad, por así decir, dentro de Késer. El Ramac te dice así, los oídos de la persona, que están por supuesto en la cabeza, tienen que estar inclinados siempre para escuchar lo bueno. Sin embargo, cosas vanas o desagradables no tienen que entrar en los oídos en absoluto. Así como es el secreto del oído supremo, que ahí no hay ningún clamor de juicio, de rigor, ni ningún tipo de defecto de Lush and Horror, por ejemplo, de mala lengua, entra ahí. Y Dios, por así decir, no quiere escuchar este tipo de cosas. En el nivel de Késer, como Dios se comporta con la creación, con su creación, en esta forma, en esta expresión de Késer, la Corona Suprema, no entra en ese lugar, como ya el Ramac mencionó varias veces. Lo y el Gurjara no vive contigo el mal. En ese nivel no existe nada negativo. Entonces tampoco existe ninguna cosa negativa que la gente dice. De la misma manera, una persona no debe oír, sino cosas positivas y cosas que tienen una utilidad. Y el resto de las cosas que despiertan el enojo, que no las escuche en absoluto. Y así como el Nahash, la serpiente primordial de la historia de Adam y Java, etc., y sus palabras y su lengua, por así decir, todo lo que dijo, no entra arriba, como fue mencionado en otro lugar. De la misma manera no tiene que entrar ninguna cosa, ingresar ninguna cosa desagradable en los oídos de la persona. Y por eso está escrito en los diez mandamientos. Ojo, lo que voy a decir ahora no es que es la explicación de los diez mandamientos, sino que la explicación de los diez mandamientos es Loiciza, Shemashav, no menciones el nombre de Dios en vano. Punto. Esa es la explicación simple de los diez mandamientos. En este aspecto de este mandamiento. El Rambach toma esa idea y dice, Loiciza, que no se eleve ninguna audición vana. Que no entre en Dios, por así decir, en esa expresión de Kessel. Nada negativo que las personas dicen. Y automáticamente uno, emulando a Dios, que no entre en tus oídos nada negativo. Cuanto más aún lo desagradable que no debe entrar en tu oído en absoluto. Y uno no debe prestar atención sino a las cosas positivas. Este fue el número cuatro. Número cinco. Los ojos. Que por supuesto también están en la cabeza. La persona no debe observar en absoluto ninguna cosa desagradable. Desagradable, por supuesto, a los ojos de Dios. No estamos hablando de que una persona sea más linda o más fea. Estamos diciendo que una acción desagradable, una actitud desagradable, no debemos observarla en absoluto. Sin embargo, los ojos deben estar siempre abiertos para observar, supervisar y ser misericordioso con aquellos necesitados, de acuerdo a la capacidad de cada uno. Y cuando la persona vea el sufrimiento de un pobre, no tiene que cerrar sus ojos en absoluto. Sino que tiene que meditar con su inteligencia y pensar qué está pasando con esta persona. Y ayudarlo de acuerdo a cuanto pueda y despertar misericordia en Dios por esta persona. De acuerdo a cómo Dios, desde el cielo, va a tener misericordia con esta persona. O sea, uno debe despertar en Dios misericordia por esta persona, de acuerdo a cómo Dios pueda y le parezca, etc. Y en el resto de las criaturas, uno debe despertar misericordia de los demás sobre esta persona en quien uno está pensando. Y uno debe alejarse de todo tipo de supervisión negativa. Así como el ojo supremo, en la expresión divina de Kesser, la corona, como el ojo supremo está abierto y observa siempre las cosas positivas. Este fue el número 5. Pasamos al número 6. Entonces, el olfato, la nariz, por así decir, nunca debe encontrarse ningún tipo de enojo en la persona en absoluto. Ahora bien, en hebreo la palabra af significa nariz y significa enojo también. Por eso ahí está la relación de una cosa y la otra. Y otra relación más, Rashi lo comenta, no está en el texto que estamos estudiando. Pero Rashi dice que así como una persona está enojada, saca, por así decir, vapor por sus narices, de la misma manera, la nariz está directamente relacionada con el asunto del enojo. Por eso, Ramak explica en la nariz qué significa servir a Dios, emularlo a él, como él utiliza su nariz en el nivel de Kesser, de corona. De vuelta, que nunca se encuentre en ti ningún tipo de enojo, sino que siempre la persona tiene que tener vida y buena voluntad. O sea, tiene que ver bien a las demás personas. Y va a tener, Arijus Afi, tiene que tener calma, lentitud para el enojo. Tranquilo, no saltes, por así decir, no te enojes rápidamente. Incluso aquellas personas que no son adecuadas y no son positivas y no son buenas, calma, no te apures en enojarte. Y uno siempre debe buscar, generar o completar la voluntad, o sea, estar de buena voluntad y responder todas las preguntas y darle vida a todas las personas que necesitan y que están, de vuelta, necesitados y quebrantados, etc. Y uno tiene que sacar de su nariz, desde su nariz, por así decir, siempre el perdón del pecado y dejar pasar las iniquidades de las demás personas. O sea, sacar de su nariz significa no enojarse por estas cosas, no prestar atención a las cosas negativas que hacen las demás personas. Y uno no debe enojarse con aquel que peca, incluso si peca hacia uno mismo, sino que uno tiene que siempre estar de buena voluntad y desear la bondad para hacer najas ruach, satisfacción para todas las personas. Este fue el número seis. Número siete. El rostro, en general, tiene que estar siempre iluminado y aceptar a todas las personas, como dicen nuestros sabios, de saber, pon en mi office, con un semblante agradable y sonriente. Siempre uno debe recibir a todas las personas con un semblante sonriente. Porque así en Késar, en esta expresión divina de la corona suprema, está escrito En el capítulo 16, el versículo 15 dice En la luz del rostro del rey hay vida. Entonces el rostro representa vida, representa ser agradable, representa una sonrisa. Y no hay ningún tipo de cuestión roja. El rojo representa el juicio, la severidad, el rigor, etc. No hay nada rojo, no hay nada de rigor que entre en ese nivel. No existe nada negativo, nada de juicios y rigor. De la misma manera, luz en el rostro de la persona y esto nunca debe cambiar. Y todo aquel que observa en tu rostro no debe encontrar sino alegría y un semblante agradable. Y no hay ninguna razón que debe confundirte y quitarte de esta cuestión de estar siempre con un semblante agradable.